Hoy quiero contaros una historia muy interesante. Una mujer tenía una serpiente como mascota, a la que amaba muchísimo. Todas las noches la mujer dormía con su pitón mascota tumbada sobre su cuerpo. Cuando dormía, su amada pitón extendía su cuerpo desde la cabeza hasta los pies de la señora. Fue un momento de unión que ella apreciaba con su serpiente. Después de semanas de dormir con la mujer en su cama, la pitón de repente dejó de comer. Esta empezó a preocuparse y llevó a la serpiente al veterinario para ver por qué se negaba a las comidas que normalmente le encantaban. La pitón se estaba muriendo de hambre y cuando el veterinario preguntó sobre la rutina diaria de la serpiente, después de escuchar que la mujer y la pitón dormían juntas todas las noches, le preguntaron a la mujer si la serpiente se extiende a lo largo de todo su cuerpo y se enrosca alrededor de ella a veces. Ella confirmó que así era, que ese era el caso. El veterinario comenzó a explicar a la mujer que la serpiente en realidad la estaba evaluando. Cada vez que la serpiente se extendía a lo largo de su cuerpo, en realidad era una especie de ensayo. Esencialmente estaba practicando para su próxima gran comida. El veterinario le informó a la mujer que la serpiente no estaba comiendo porque se estaba preparando para un festín gigante, para comérsela a ella. Resulta que la serpiente estaba esperando pacientemente hasta el momento perfecto para tratar a su próxima gran presa. ¿Cuál es la moraleja que quiero transmitiros con esta historia? Que tenemos que aprender a diferenciar a todas las serpientes que te rodean en tu vida. A menudo son las personas que más te importan en tu vida, pero en secreto las intenciones de ellos es devorarte mientras estás dormido. La mujer había interpretado la cercanía de su serpiente como un acercamiento íntimo y que le había estado cuidando durante las noches, en el momento más vulnerable de su día, cuando en realidad sus verdaderas intenciones eran completamente contrarias a las que ella hubiera esperado de alguien a quien ella amaba. Te presento aquí el trauma de la traición.